...González. Porque ahora vamos a ver la declaración de Caillaba y quería ver qué coincidencias había y si había alguna contradicción entre lo que dijo Pérez y lo que dijo Caillaba, que no debería haberla porque lo hicieron todos juntos. Y no vamos a encontrar con una contradicción. Sí nos vamos a encontrar con una Caillaba que nos cuenta algo que no sabíamos. Que era informante. Soy informante de la Policía Federal Argentina. ¿Qué significa informante de la Policía Federal Argentina? Hablaba, preguntaba quién vendía droga en el pueblo y después yo iba y se lo contaba a tres Policías Federales que yo conocía en Goya. Información sustancial. Soy como una buchona de la Policía. O sea que si ahí trata, si ahí trata la que sabe es ella. Información sustancial. Ustedes se acuerdan muy bien, a todos nos ha pasado que cuando decíamos, bueno, es funcionaria municipal Caillaba, tiene ante la escena una responsabilidad importantísima. Bueno, pero es funcionaria municipal, de un área que nada tiene que ver en todo caso con la desaparición de un niño. Es funcionaria municipal. Y fíjense esta información. Aparte manejaba todo el pueblo. Si ella es informante de la Policía Federal, tiene contacto con la Policía Federal, evidentemente es más preponderante de lo que nosotros pensábamos. Con el marido, ex marino, que sabe de inteligencia y demás, ¿cierto? Exactamente. Que pareja. ¿Qué es lo que dice ella? Puntualmente fuimos a lo más, a lo central de la declaración. ¿Y qué es lo que dice ella con respecto al momento en el que se van a ver el partido? Que lo que sabían, que no sabían, que les habían dicho, que en realidad se había extraviado, que no se había extraviado, dice, mi esposo a las 14.15 me dice que ese día jugaba un partido de fútbol de River, que quería ir a mirar. El marido había dicho que ya lo tenían planeado de antes. Ella dice que no, que se enteró ahí en ese momento. Pequeña contradicción. Le dije que me espere y que iba a buscar unas mandarinas. Y ahí cerca viene la Udelina, que recibe un llamado, que es el llamado de Benítez, donde le dice que se perdió Loan, y me avisa que se iba porque el marido le avisó que Loan quiso venir con su papá y no había llegado. Así que le dije que bueno, yo me voy, nos vamos para atrás, nos acompañaron todos a nuestra camioneta, nos despedimos y nos fuimos. De vuelta refuerza lo del marido, lo de Pérez. No sabíamos que Loan se había perdido. Claro. Casi que le echan la culpa a la Udelina de no ser clara en sus palabras, de decir no, en realidad estamos buscando, estamos esperando que Loan vuelva. Claro, sí, sí, está bien, igual... La Udelina siempre dijo, me llamó mi marido, me dijo, Loan se perdió, yo me di vuelta y le dije a todos, se perdió Loan. Sí. Loan no está, no dijo, no, estoy yendo a buscar a Loan. Sí, igual, el hecho de que no lo hayan buscado y se hayan ido, tampoco los vuelve culpables, ¿no es cierto? Es una sucesión de hechos, el olor en el auto, o sea, hay un montón de cosas. No es solamente que se pongan a ver el partido. Cosas extrañas que ellos hacen, ahora alcanzan las cosas extrañas para condenar a una persona por secuestrar a un niño, lo veremos si esto efectivamente llega a un juicio. Hay cosas que nos cierran, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos, estoy pensando en un caso normal, juega a River, vos querés ir a ver a River, entonces llegás al lugar y le decís primero a tu señora, mirá que yo me voy a quedar una horita porque me voy a ir a ver a River. O cuando llegás le decís a los presidentes, bueno, me quedo a almorzar, pero en una horita me voy porque fue el campeón. Lo decís, o por lo menos se lo decís a tu mujer en la casa. Yo me quedo un rato y me vuelvo a ver a River. Ahí es todo muy raro. Ella se entera de que él quiere ir a River en ese momento. Según ella, según él ya lo tenía en plan. Aparte de un partido... Ahí hay una contradicción. Ahí hay una contradicción. De vuelta. Un partido de menor importancia, aparte, si no podía haberlo dejado pasar. Y aparte llegaron y no había luz, y entonces por eso se volvieron, si no que hubiera pasado. Sí, y no se volvieron inmediatamente, se quedaron un rato. Una hora y pico. Una hora y pico, exactamente. De vuelta, le entendí a la Udelina que Loan quería venir con el papá y venía por el callejón. No que se había perdido. Por eso nos vamos, dice. Después cuenta y reafirma la versión del llamado de Catalina. Recibe un llamado de la abuela Catalina y me dice que no aparece el muchachito. Me pregunta, ¿no se habrá subido a tu camioneta? Le digo, imposible porque mi marido siempre cierra con llave. Igual revisamos y avisamos que Loan no está. También dijo otra cosa ella, que se fijó abajo del auto. Que se fijó abajo del auto. Cosa rarísima. O sea, vos te dicen, el chico se perdió, está en el auto, vos te fijás abajo. A ver si te quedó enganchado cuando lo pisaste. Es una cosa rarísima. Abajo, por supuesto que no. Después se explica lo de la asistencia al hospital. ¿Se acuerdan? Ah, sí, claro. Se aparece con el hospital. El ataque de nervios, exactamente. Que no dice nervios ella acá, ella dice tos. Dice, me comienza a dar tos cuando se me enfría la espalda. Y le pedí a mi esposo que me lleve. Me comí un caramelo para la tos, fuimos al hospital, me atendió una enfermera, me puso una inyección y volvimos a mi domicilio. La enfermera había dicho, perdón, que no era la primera vez que iba, ¿no? Que ya había ido unos días antes. Que ya había ido, exactamente. Acá, atención, porque aparece en el medio un atestigo que dice, yo estuve ese día en el hospital y ella entró, porque yo la conozco, y no tosió en ningún momento, dice el atestigo. No la escuché toser. A lo que, perdón, a lo que, perdóname, a lo que callaba, dice, le preguntan, hubo un atestigo que usted dijo que usted no tosió. Yo fui la que le vendió información a la policía federal del marido de esa mujer. Por eso declaró que yo no tosí, porque ella me la tiene jurada, porque yo lo delaté al marido que vende droga. Ay, Dios mío. Son dos víctimas. Toda una maraña de cosas gigantes que rodean y que tratamos de condensar. Y la persona que la atiende, Alicia, la enfermera, que era su amiga, ¿qué dice? Que la atendió y que le tenía tos y que le recetó unos medicamentos que habíamos nombrado. Si vos habíamos tomado la receta. Exactamente. Unos corticoides porque sí tenía tos. Pero claro, en el medio de la justicia se encuentra con una mujer que dice, yo no la escuché toser en ningún momento. Bueno, ahora dice, callaba, me tiene bronca porque yo lo mandé preso al marido porque vendía drogas en el pueblo. Después acá empieza a hablar del tema de la camioneta, de la camioneta que tenía olor de loa. Dice, escucho que los medios comienzan a involucrarnos y le digo a mi marido que me preocupaba que estén los vehículos en el galpón abierto. Dicen que lavamos la camioneta y viajamos. Y no es así. Mi marido llama al comisario para pedir seguridad porque yo tenía miedo. Nosotros pedimos llevar nuestro vehículo que quede secuestrado para estar más seguros. Eso está en los audios. Sí. Y después agrega algo que va a ser el argumento de defensa en el futuro. Dice, después me encuentro, esto no lo tenemos en las placas, pero se los explico. Después me encuentro con una persona, que ella nombra a esa persona, y esa persona a mí me cuenta que durante tres días mi camioneta estuvo a la intemperie en la comisaría sin ninguna faja de clausura. ¿Qué es lo que van a decir? Se rompió la cadena de custodia. Claro. La prueba del olor no sirve porque la camioneta estuvo a la intemperie, no sabemos quién la manipuló y no tenía flaja de clausura, por lo tanto ingresó y salió todo lo que quería, quien quería. Y eso lo van a unir, ya se los adelanto, con la ropa de loa que estaba escondida en la comisaría. Ellos van a decir, nos plantaron. O fue transferencia porque uno de los hermanitos de Loan tenía olor de loan, o nos las plantaron. Esas son las dos explicaciones que le encontramos, dicen ellos a la justicia. La verdad que es muy raro esto de que enseguida se les haya ocurrido a ellos dos que le podían plantar pruebas. Rarísimo. O sea, es muy extraño. A nadie se le ocurre, pero bueno, ahora sabemos que Pérez y Caillaba ya no son el ex marino y la funcionaria. Son informantes. Y uno trabaja en inteligencia, que la otra tenía contacto con la Policía Federal, que era informante. Y que era querida u odiada. Que era querida, sí. Según a quien denunciaba. Era como una especie de diosa en el pueblo, diosa en el sentido de que manjaba. A uno le daba, hacía que llegara el agua a la casa de Catalina y después denunciaba, supuestamente, a quien vendía droga. Yo digo, ¿no? Si existía algún tipo de trata o algo en ese pueblo, ella tenía que estar al tanto. Ella tenía que saberlo. Exacto. Ella tenía que saberlo. Y ahora se indigna, Caillaba. Dice, no me cabe en la cabeza, como se dijo, secuestrar a un niño o atropellarlo. Todos los días, los únicos niños que suben a mi vehículo son mis nietos, que los llevo todos los días a la escuela porque tengo miedo por mi salud. Y trato de disfrutar de mis nietos, mi familia, mi esposo y amigos. Con los pocos amigos que tenemos. Se indigna, se trata de defender, trata de mostrar. Yo les doy la estrategia. ¿Por qué dice eso? Con los pocos amigos que tenemos. Sí, porque dijo los pocos amigos que tenemos. Para demostrar también que tiene varios enemigos. O un círculo más íntimo que ahí estaba trabajando. Sí, trata de demostrarse como una persona familiera, como que no tiene nada que ver. Y es verdad lo que dice Cayetina. Tenemos pocos amigos, el resto son enemigos porque yo los delato con la policía. Y ellos, esto es una vendetta contra mí, dice ella. Declararon en contra mío porque yo los delato a ellos y a sus maridos de que venden drogas. Se presenta como la justiciera del pueblo. Un poco, es cierto. ¿Y por respecto a lo político mencionan algo? No, les preguntan por todos. Nunca mencionan. Es más, les preguntaron por el senador, les preguntan por Codazzi. Todos dicen, no lo conocen. Ellos cuando tienen problema dicen, no lo conocen. Creo que, no, esta es la última que tenemos. Pero hay otra parte de la declaración. Ah, no, tenemos otra, tenemos otra, perdón. Dicen otra parte. Ah, esta es interesante. Fui perjudicada. Se aprovecharon de las situaciones y todo eso se puede comprobar. Nuestra camioneta no paró en el camino. Jamás lo tuvimos a Loan. Estamos encerrados injustamente. Somos inocentes. Personas de bien que aportamos y pagamos todos los impuestos que tiene que ver. Pido que tome los recaudos por mis nietos y mi familia. Y en esta parte también dice, me quieren sacar del medio como informante. Se sacaron a la pesada informante del medio metiéndome presa. ¿Quién? No sabemos quién. Porque aparte, o sea, claro, ¿quiénes son los que vienen? Yo digo la policía correntina. ¿Por qué ella, por qué labura para...? Pero si está preso el comisario. No, no, pero bueno, otros estamentos. Digo, porque ella labura para la policía federal. Para la federal, claro. Por eso, ¿por qué no trabajaría para la correntina? Entonces podría ser un interna entre la policía correntina y la policía federal y ella que caía en el medio. Digo yo, ese me parece que es... Acá algo salió mal. O el argumento. Y es mucho más sencillo de lo que estamos imaginando. Mucho más grande también. Muchas veces, esto es como decís, Mariana. Y mucho más oscuro. La explicación es la más sencilla de todas, muchas veces. Muchas veces es la más sencilla de todas. Le preguntan por su relación con Maciel. Puntualmente. ¿Qué relación tiene con el comisario Maciel? Por algo se lo preguntan. No es inocente la pregunta. No tengo ninguna relación. Pero ¿cómo no tengo ninguna relación? Si se mandaban audio, le pedía seguridad. ¿Cómo no tengo ninguna relación? ¿Alguna relación tenía? Bueno, cuando llegó al pueblo y se fue a presentar al colegio, la rectora me llamó y me presentó, porque ella trabajaba en un colegio, además. No iba frecuentemente a la escuela, mandaba agentes a controlar la llegada de los niños. Bueno, ahí recordemos que hay vecinos y vecinas que dicen que Maciel tomaba fotografías. Que les daba miedo. Exactamente, en el jardín al que iba Loan, y que les daba muchísimo miedo. Está lleno de testimonios en esta dirección. Ahora, yo nunca vi que en un pueblo se controle, que la policía esté controlando a los niños que van al colegio. O sea, realmente no vi. Un pueblo de 2.500 personas prácticamente sin delitos. Claro. De 2.500 personas. Tienes razón, Franco. Es muy chiquitito. Aparte, mandar agentes para que controlen a los niños que llegan al colegio, pero que ni acá en Palermo mandan agentes. Me parece que estamos naturalizando demasiado el hecho de que Callaba, y disculpen la insistencia, dice en plena declaración, yo soy informante de la Policía Federal. Sé que lo subrayamos, pero quisiera volver a subrayarlo, porque es atroz. La causa es una causa por trata de menores. Y ella está diciendo, yo soy, además de funcionaria municipal, ahora desplazada, informante de la Policía Federal. Es decir, si lo asume, si lo dice explícitamente ante la justicia, es porque se está atajando a mi criterio. No, no, claro. Ella, esto de la venganza, ¿no? O sea, como algo... Claro, pero está bien lo que dice Franco. ¿Por qué lo dice? Por algo lo dice. Ella cuenta, además, que tiene, creo que el padre, era ex policía o algún familiar, era ex policía de la Federal, murió, y a partir de ella, de eso, ella empieza a contarle, a darle información de lo que pasaba en el pueblo. Claro, es la fuerza de seguridad a cargo de la investigación, en todo caso, de los casos de trata. Justamente la Policía Federal, porque es un delito federal, la trata de personas, y ni hablar la trata de personas. Ahora, esto hay que comprobarlo, y esto es fácil de comprobar. Con las personas que ella dice que le informaba. Le pasaba información a gente de la Federal. Y esta palabra, informante, que Maciel, que ahora está declarando, ya vamos a tener su declaración en breve, dijo de Méndez que era un informante, ¿no? Lo tenía así agendado. Maciel era informante. Había muchos informantes para un pueblo de Domínguez. Claro, cuánto informante. Demasiado informante. Pero que esa información se desparramaba por todos los pueblos. Porque qué valor tiene la información acá, ¿no es cierto? Porque eso da poder. Eso es lo que tenía esta gente sobre los habitantes del pueblo. Poder, sabiendo de su vida. Termina la declaración de Caillava, antes de terminar, le dice, ¿quieren decir algo más? Sí, todos dicen que no. Caillava dijo, sí, quiero decir algo más. Y dice estas palabras conmovedoras absolutamente. Ruego a Dios que Loan aparezca con vida. Tengo mucha confianza en este juzgado. Nosotros somos personas inocentes. Con mi esposo hicimos todo lo posible por la investigación. Entregamos los vehículos y no sé quién quedó a cargo. De vuelta, que los vehículos quedaron solos. Y ruego a Dios que los ilumine a ustedes. Y que aparezca con vida. Nosotros somos personas de bien. Jamás tuvimos problemas con la justicia. Y ya estábamos en la etapa de disfrutar. Que era lo que queríamos disfrutar mientras tuviéramos salud. Salud. Ruego a Dios que se sepa los hechos reales que sucedieron. Tengo una pregunta más antes de despedir este tema. ¿La heladera? Muy buena pregunta. Ellos dicen, no, la heladera no era una heladera. Era una conservadorita chiquitita. Que nunca la encontraron. Nunca le preguntan dónde está. Le preguntan, ¿ustedes llevaron una conservadora? Sí, llevamos una conservadora chiquitita. No le preguntan dónde está. Pero ellos, se ve que la justicia quería que ellos le dijeran que sí la habían llevado. De hecho, se lo ve en el video con la conservadora. De hecho, se lo ve en el video. Pero ellos, la justicia buscaba que ellos le digan que sí que la conservadora estaba. Y se lo dijeron, le dijeron, sí, llevamos una conservadora.